qué tal amigos buenas tardes bueno en esta oportunidad volvió a reingresar de la firma flounder la caña limay 420 la caña espectacular de grafito de seis secciones pasahilos flotantes una caña espectacular ya les muestro el capuchón para conservar los pasahilos y lo vamos a acompañar por esta máquina que todos conocen que es el shimano fx4000 también lo vamos a acompañar con 100 metros de multi es la elección de ustedes a medida que quieran todo este combo 100 mil pesos pago contado efectivo o transferencia el 10% de descuento si no lo pueden pagar 100 mil pesos en tres pagos si te interesa bueno desde ya nos esperamos muchísimas gracias